Una vez que el observador se conoce a sí misma o a sí mismo, este es el estado Ming-Yue. ¿Cómo podemos practicar el estado Ming-Yue? La forma más simple es que el observador solo se observe a sí mismo. Mueves tu intención de observar las cosas del mundo externo al interior de tu cuerpo. Y luego mueves la intención para que el observador se observe a sí mismo. Solo observar y experimentar que el observador se observa a sí mismo en el momento presente. Esta es la forma más simple de practicar Ming-Yue. Debido a que esta manera es muy simple y pura, quizás tú no puedas mantener durante mucho tiempo este estado. Solo un corto rato. Quizás el observador comience a enfocarse en observar el cuerpo o cosas del mundo exterior a través de los órganos de los sentidos y tú pierdes el estado Ming-Yue. Entonces, ¿cómo puedes mantener al observador observándose a sí mismo y mantenéndose en estado Ming-Yue? Sí, el Dr. Pang desarrolló un método muy simple que es el sonido, el tono N. Cuando decimos N, podemos inmediatamente entrar en estado Ming-Yue y mantenernos en estado Ming-Yue y mantenernos. Vamos a tratar. Ahora nos damos cuenta que en el interior tenemos al observador claramente. El observador dice mmmm. Sí, cuando el observador dice mmmm, cuando el observador dice mmmm, el observador se vuelve claro a través de su propia acción. El observador puro dice mmmm. Con cuidado. No nos enfoquemos en mmmm, en la vibración y en el sonido. Nos enfocamos en nuestro Ming-Yue diciendo mmmm en ese estado y en esa función. Si te enfocas en Ming-Yue diciendo mmmm en esa acción, en esa función, tu Ming-Yue se va a mantener claro en el momento presente. Siente mmmm. Siente mmmm. Ming-Yue dice mmmm. Ming-Yue dice mmmm. mmmm. Está en Ming-Yue. Ming-Yue es claro. Ming-Yue es claro. Después de que tú dices mmmm, el vacío, la pausa es también el estado Ming-Yue silencioso. Luego Ming-Yue dice mmmm. la información sucede en Ming-Yue, estimula a Ming-Yue y lo mantiene, estabiliza y purifica a Ming-Yue. Ming-Yue usted mmmm. mmmm. Ming-Yue dice mmmm. 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 con una sonrisa Nos relajamos por completo. Solo nos enfocamos en Mingyue. En el interior de Mingyue, la información de Ng aparece y desaparece. Tú sientes que el observador siempre está claro. Después de que puedas experimentar claramente, Mingyue, luego dices, silenciosamente, gentilmente, despacio. Ese estado se va a volver más puro. Música Música Siente que Mingyue está muy puro, muy claro y muy pacífico. Cuando mantienes el estado Mingyue largo tiempo, sentirás que el interior se vuelve muy a salvo. Y todo tipo de conflictos en tu vida diaria, en tu cuerpo, en tu mente, todos van a desaparecer. Esto se debe al estado puro de Mingyue, que va más allá de todo tipo de fijaciones, apegos, va más allá de las sensaciones del cuerpo, va más allá de las emociones, va más allá de la actividad mental, va más allá del marco de referencia. Es una existencia completa, pura y uniforme. Es el estado del ser verdadero. En el claro y puro Mingyue, sentimos que en la vida no hay ningún problema. Todo es armonioso. Música Así que mantente diciendo silenciosamente. Mantente en este estado Mingyue puro y profundo. No hay problemas en tu conciencia. Y este estado puede naturalmente armonizar todos los problemas del cuerpo, todos los bloqueos, creando un orden armonioso de vida para ti. Un nuevo estado vital, un estado de vida despierto va a aparecer. Cuando tú estás en estado Mingyue muy profundamente, todo tipo de conflictos sociales también va a desaparecer. Y también se van a armonizar. Todo tipo de relaciones van a ser armonizadas por nuestro estado Mingyue. Siente que el interior de Mingyue es el amor puro. Es el amor Mingyue. El amor Mingyue naturalmente va a través de todo el cuerpo, creando bellas sensaciones, sentimientos para el cuerpo y sanando todo tipo de problemas del cuerpo. Cuando nuestro amor Mingyue se mantiene en la base del marco de referencia y va a través del marco de referencia, armoniza tu marco de referencia. Y al mismo tiempo, va más allá del marco de referencia. Así que el amor, Mingyue es muy poderoso. No solo puede crear una bella vida para ti, sino que también puede crear un bello y armonioso mundo. Así que todos practicamos el amor Mingyue, nos fundimos y conectamos juntos y esto formará un campo de conciencia despierto de amor Mingyue a nivel mundial. Este campo de conciencia va a purificar toda la conciencia humana, va a hacer que despierte toda la conciencia humana y va a llevar a evolucionar la conciencia humana a un alto nivel, atrayendo a la humanidad, paz, felicidad, alegría, un alto nivel de vida. Así que vamos a practicar mmmm, mejorando nuestro Mingyue, nuestro ser verdadero. mmmm, 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 ¡Suscríbete al canal!